Tanto Aleja como Sara se han ganado quizás de pronto el odio de algunos de los seguidores del desafío por su bajo rendimiento y muchos pues están muy tristes porque el hecho de que ya estén en la competencia y se hayan ido participantes muy buenas como quizás la Flaca, como la misma Cifuentes, han hecho que muchos se sientan un poco incómodos con que ellas estén ahí más en el punto donde están, ya están en la semifinal, dos concursantes que salieron y que quizás no la han dado toda en la competencia por eso las llaman las coladas del desafío porque definitivamente pues es muy triste que esta competencia pues donde las participantes tienen que darla toda y se supone que son súper humanas estas chicas no lo han demostrado durante este tiempo, además de eso pues es triste que ahora la competencia pues va a ser mucho más fácil digamos para Guajira y para Juli porque van a tener a dos contrincantes que no le meten toda la ficha y que definitivamente pues no están al nivel de ellas dos hablando claro así que yo creo que es cierto que Guajira va a ser la ganadora de este desafío porque no tiene ninguna contrincante que esté así bien a su nivel sabemos que Juli también es buena pero Juli a veces tiene algunas cositas que también como que flaquea pues sabemos que Sara también y Aleja pues obviamente también así que Dios mío Guajira la tiene mucho más fácil